bueno pues estamos agradecidos con el señor una vez más porque hoy nos ha permitido estar aquí con nuestro pastor de jóvenes Ernesto Fuentes y bueno vamos a dejar que él se presente con ustedes que les dé un saludo. Gracias hermana Cristi, un saludo para todos eh bienvenidos a este programa maravilloso donde estamos siendo testigos de la vida del testimonio de muchos hombres y mujeres de Dios. Así es que un saludo hasta donde llegue la señal, para mí es un privilegio poder saludarles a través de este programa y también decirles que las bendiciones de lo alto sean derramadas sobre su vida, esa es nuestra primordial tarea. Gloria al señor, pues a petición de todos aquellos que me estuvieron preguntando sobre una posible entrevista con el pastor de los jóvenes de Elín, pues aquí estamos una vez más, así es que vamos a iniciar preguntándole a nuestro pastor de jóvenes, que nos cuente un poquito de su niñez como hijo de un pastor que siempre ha sido. Mi niñez, bueno, empezamos con nací en Guatemala, yo creo que ya bastantes lo saben. Amén. Eh a los dieciocho años fue que nos venimos para acá, para Los Ángeles, California, pero eh mi niñez eh inició en un hogar que no era cristiano, mis padres no eran cristianos, mi mamá conoció el señor cuando yo estaba creo que como unos dos o tres años más o menos, y ella sí estuvo perseverando hasta el momento donde el señor alcanzó a mi papá, pero eso ya sucedió cuando yo tenía como unos nueve años más o menos, eh o sea que no nací en un hogar cristiano. Ok. Porque hay algunos que piensan nací en un hogar cristiano, entonces ya la hice, no, no es así, ni tampoco es si no nacimos en un hogar cristiano, que Dios no vaya a tener misericordia de nosotros, pero eh así fue en Guatemala, eh conocí al señor a los siete años y medio más o menos, eh fue en, no fue en la iglesia de Lima, allá en Guatemala, sino fue en la iglesia fraternidad cristiana, que fue donde empezamos a asistir las primeras veces toda la familia cuando ya mi papá accedió a ir, eh fue ahí a ese lugar y en una clase de niños me recuerdo fue donde el señor tocó mi corazón, la maestra habló de lo importante que era tener a Jesús en nuestro corazón, eso me me llamó la atención, cómo lo expuso ella, con ciertas figuras en un pizarrón, y bueno, eh yo levanté mi mano y ahí reconocí al señor, y de ahí empezó mi mi verdadera historia, que yo pienso que esa es nuestra verdadera vida, cuando Cristo entra en nuestro corazón. Y pero cuéntanos, esa experiencia que tuviste es que cambió tu vida para servirle al señor, para continuar en el camino del señor, porque nos damos cuenta muchas veces que a pesar de que hay padres que traen a sus hijos a la iglesia, ¿verdad? Pero todavía no se mira ese ese encuentro, esa entrega que los mantenga, y compártenos esa experiencia que te mantuvo ahí a los pies del señor. Bueno, eh la verdad, el al principio yo creo que como cualquier hogar, donde los niños están bajo cierta autoridad, donde todavía hacen muchos casos, son obedientes, eh ahí depende en totalidad de los padres, pero ya cuando el niño o el joven empieza a a a a ahí sí que a dar a luz, o empiezan a nacer los gustos propios de cada persona, es donde se empieza a dar ese ese conflicto. Eh en mi persona me ayudó mucho el que nos involucraran en el área de niños, íbamos a retiros de niños, íbamos a escuelas bíblicas por una semana en las vacaciones, hacían una escuela bíblica, y nosotros la pasábamos contentos, porque no era sólo hablarnos del señor, sino era también un tiempo de hacer competencias, de hacer juegos, y pues yo siempre he sido una persona que me gusta hacer competencias, me gusta competir, me gusta jugar, me gustan los deportes, y todo eso me llamó mucho la atención, incluso de niño estuve en los Boy Scout también, entonces estaba acostumbrado a todo eso de montaña y todo eso de estar ahí sí que inquieto, estar haciendo algo, siempre me llamó la atención, y de alguna manera pues mis papás y mi mamá, que era la que era cristiana en ese tiempo, veía eso, imagino que por eso nos metían a las escuelas bíblicas, a los retiros y todo, y eso a nosotros nos guardó, hoy lo puedo ver, en ese tiempo no lo miraba, para mí era bueno y era bonito estar ahí, pero eso creo que nos guardó para tener una niñez sana, y pues claro, también en el tiempo de juventud ya fueron otras cosas las que fueron guardando nuestro corazón, pero eso lo dejamos para más adelante. Así es, un consejo en dos minutos a los padres, que tienen que hacer con los hijos cuando se encuentran en esa edad, esa experiencia que tus padres te proveyeron para que te tuvieran a los pies del Señor. Amén. Yo pienso que algo que es muy importante para todos los padres de familia, es que hay un tiempo donde ustedes son los responsables de sembrar en ellos, el esfuerzo viene de parte de ustedes, padres de familia, el tomar el tiempo aunque estén cansados de llevarlo a una actividad, y no simplemente decir, no, sabes que estoy muy cansado, o sabes que no me alcanza el dinero, pero los niños se pueden dar cuenta a veces de que dicen, no, no me alcanza para esto, pero sí me alcanza para comprar una televisión más grande, o qué sé yo, esos contrastes se ven en los hogares cristianos, no digamos los no cristianos, en los que han conocido el Señor, se ve todo eso, y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestras vidas como hombres maduros, como padres de familia, en saber invertir el tiempo y saber invertir los recursos para que haya un desarrollo de la verdadera vida, que es la vida de Cristo Jesús en nosotros, entonces yo pienso que algo clave sería eso, el tiempo y los recursos que los inviertan para meter a los niños a conocer a un Cristo verdadero, por supuesto, llevarlos a que ellos sean conducidos a un conocimiento, a una experiencia, porque eso marca nuestras vidas, a mí me marcó eso de niño, una experiencia con el Señor. Amén, amén. Dices que a los 18 años de edad, tus padres te traen. Sí. De Guatemala a los Estados Unidos. Afectó en algo tus emociones, ese traslado de un cambio muy, 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 muy drástico, se puede decir, ¿no? Sí. Afectó, sí, sí afectó mis, mis, mis metas, mis ideas, mis sueños, porque en realidad no, no estaba eso en nuestro corazón, el, el venirnos para acá. La mayoría de gente que tiene ese anhelo de venirse para acá es porque cierto miembro de la familia ya está acá y le cuenta y le lleva cosas y esto, y es así como que, ah, yo quiero estar allá. Pero en nuestro caso no, no, no estaba nadie de la familia cercana y, y pues, realmente nosotros estábamos contentos allá, participamos, éramos parte del grupo de alabanza en la iglesia central, fue cuando empezó el desarrollo de todo lo del, los, los conciertos, los eventos de alabanza que hacíamos en el Teatro Nacional de Guatemala, íbamos a tocar a diferentes lugares y, y para nosotros eso era algo que nos tenía entretenidos, digamos, aunque en realidad la palabra no sería entretenidos, sino nos tenía guardados, porque ahí yo pienso que el señor estaba haciendo la obra, pero sin tener ese deseo al mi papá decirnos la noticia, el trato fue que veníamos por cuatro años, no sé si ya entrevistaron a mis hermanos, ellos podrán corroborar esto. Ellos continúan después. Ellos continúan, bueno, pero sí fue el trato, lo más que nos vamos son cuatro años a a los ángeles. Oh, wow. Y de esa manera accedimos porque nosotros queríamos regresar a todas las metas, los sueños y todo lo que, lo que dejamos allá. Pero pues ya estando acá, el señor empezó a cambiar, ahí sí que nuestra forma de ver las cosas. Anímicamente sí me afectó un poco, pero también le doy gracias a Dios que al venir acá nos recibieron un grupo de jóvenes que, pues en realidad nunca los voy a olvidar, siempre se portaron, así como dicen los jóvenes, buena onda, se portaron bien con nosotros, nos hicieron sentir bienvenidos, nos sacaban, nos nos distrajimos de alguna manera y y pudimos entender el 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 cambio de cultura, el cambio de lugar, de país, incluso en el lenguaje nos ayudaron al punto donde pues gracias a Dios ahora pues ya ya estamos acoplados completamente a a este lugar. Amén. Ahora compártenos una experiencia que recuerdes hasta hasta el día de hoy de tu niñez. De mi niñez. Sí. Una experiencia que era buena y una experiencia no buena que hasta el día de hoy recuerdes y digas esto eso ya no lo volvería a ser o esto sí lo volvería a ser. Ok. Bueno, una experiencia buena. Ok. Bueno, no cabe duda que la la de conocer al Señor, reconocer al Señor como mi Salvador fue algo que no lo olvido hasta el día de hoy porque todavía hasta me recuerdo. Aleluya. De los colores de las paredes de ese salón donde hice esa decisión. Pero una que sí marcó mi vida y donde yo pude experimentar que Dios era real. Que Dios no era únicamente una religión, algo que mis papás creían y pues por consecuencia yo lo tenía que creer y no me queda de otra porque si no me peleo con mis papás y todo eso. No. Sino que fue algo que que marcó en realidad mi niñez y hasta el día de hoy porque lo recuerdo muy bien. Fue en un retiro. Ya estábamos en la iglesia en iglesia lim central allá en Guatemala. Estábamos en uno de esos retiros donde se llenaba de gente, era algo alegre, pero estábamos en la carpa de niños, ya estábamos tocando mi hermano y yo, ya estábamos en grupo de alabanza de niños, yo estaba tocando la batería y el Señor se empezó a mover de una manera bien especial hasta el punto de que los que estábamos tocando empezamos a sentir la presencia de Dios porque uno cuando está tocando es así como que mi responsabilidad es tocar y todos que reciban pero yo tengo que seguir tocando, pero llegó el punto donde ya no pudimos sostener el privilegio de seguir desarrollando lo que estábamos haciendo y el Señor empezó a tocarnos, fue una, ahí sí que una gloria muy maravillosa, fue un experimentar muy maravilloso del Espíritu Santo que cuando sentí, cuando yo desperté y digo despertar porque yo no me di cuenta cómo fue ni a qué hora ni nada, cuando yo desperté estaba debajo de la tarima, todo enlodado porque en la carpa era tierra y tiraban agua y ponían pino y así para que no se levantara mucho el polvo, pero ya del llanto y de lo que el Señor había hecho cuando yo me desperté yo estaba abajo del stage o de la tarima para que me entiendan y yo dije qué pasó, qué fue lo que sucedió, de alguna manera el Señor tomó mi vida y ahí sí que ahí fue donde yo pude entender, wow, Dios me hizo perder el tiempo, me hizo perder mi lógica, mi pensamiento y en totalidad pues el Señor tomó mi ser y eso a mí me marcó hasta el día de hoy y es algo que pues como les digo nunca lo voy a poder olvidar. Ahora una experiencia mala de niño. Que digas, eso no lo hagan los niños, por favor, eso no lo hagan de la edad que tú recuerdas hasta los 18 años. Hasta los 18. Ajá. Ah, bueno, la verdad que de niño, pues gracias a Dios, bueno, yo sé que está malo decirlo uno, yo fui bueno y no hice nada malo, pero pues en realidad nunca fui un niño o un muchacho así loco y haciendo saber ni qué barbaridades o travesuras, no, si era muy inquieto y me gustaba salirme a la calle a jugar y todo eso, sí, pero no no recuerdo de algo así que yo diga, uf, qué difícil cómo hice eso, pero si hay algo, no tan niño, no tan niño, ya más joven unos un año, año y medio antes de, no, como un año antes de venirnos para acá, fue que el no el problema, sino el desarrollo de las hormonas de todos, creo que todos lo pasamos. Ok. Y que me gustaba una muchacha y esto y lo otro y en mi pensamiento empezar una un noviazgo y si yo soy lo suficientemente hombrecito y yo me las puedo y todo eso, y según yo todo, ahí sí que ocultándolo de mis padres, ahí sí que por mis propias pistolas, como dicen por ahí, y llegó el punto que un día yo regresaba del colegio, fue un tiempo que yo me quedaba más, unas horas más por hacer unos cursos y todo, y ya llegaba yo en la tarde y mi sorpresa fue que yo dando la vuelta para para ya ver mi casa, veo el carro de la mamá de la muchacha y yo dije ¿y qué pasó aquí? Pues si, si no, 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 no tiene que haber comunicación total, la mamá hablarle a mis papás que ya estaba contenta, que porque el hijo del hermano Jorge Fuentes estaba conociendo a su hija y todo, total, pero estoy, hoy me da risa y. Sí, claro. Y es algo así como que ¿por qué hace uno eso? ¿por qué oculta uno esas cosas de los padres? Pero eso es algo que yo tal vez sí diría no lo hubiera hecho el 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 ocultar eso, sino el el ser abierto, el ser libre de contarle, mira, me gusta esta persona, uno a veces de joven tiende a tener vergüenza de esos cambios de etapas, y y eso es algo importante que los padres tienen que ponerse en los zapatos de los hijos para entender que ellos van a cambiar y van a sufrir esas etapas, pero también darles la libertad para que ellos hablen, y ese es ese es a veces la la falta de comunicación y la falta de confianza que 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 a veces no se da en los hogares, y eso sería algo malo que yo diría no lo hubiera hecho porque como dice la biblia todo sale a luz, la verdad siempre sale a luz, y entonces salió a luz y y pues ni modo, tuve que afrontarla, no me pegaron, ya estaba grande, pero sí fue un momento vergonzoso, vergonzoso, perdón, donde sí pude decir yo por qué hice eso, verdad, pero gracias a Dios a tiempo, ahí sí que Dios hablando a tiempo y fuera de tiempo, el señor sacó eso a luz, y y pues hoy es algo como que no lo hubiera hecho, pero no es algo como que uy, dejé allá esto, hice lo otro, no, fue algo donde en yo creo que en sus principios fue fue captado y fue sacado a luz, y eso es misericordia. Amén, así es, ahora otra pregunta, cuando llegas de Guatemala aquí a los Estados Unidos, ella pues el ministerio del pastor ya está trabajando, ¿verdad? Llegas, llegas a trabajar en el ministerio, en cuanto llegas a los dieciocho años, empiezas a trabajar dentro del ministerio. Sí, como les decía antes, nosotros estábamos con mi hermano trabajando en lo que era la alabanza allá, no sé si se recuerdan, esto tal vez los más jóvenes no se van a acordar, pero los que ya tienen un poquito más de años, escogidos para adorarle en espíritu y verdad, todos esos cilis que marcaron una etapa o empezaron a crear un avivamiento en la alabanza, en la adoración, que por misericordia inició en Guatemala, no sólo en Iglesia Central, sino había otros ministerios también que empezaron a tomar un auge y el Señor empezó a dar un desarrollo grande en eso, para nosotros el ser parte de eso era así como que no me lo esperaba, pero ahí estábamos, entonces nosotros traíamos esa visión, traíamos esa meta de seguir ministrando, la música era algo que nos apasionaba, no sólo en lo espiritual, sino en lo emocional también, porque yo pienso que eso es importante que las cosas que hagamos también tengan la pasión de nuestro ser, no sólo del espíritu, y entonces era como que venimos acá y vamos a trabajar y gracias a Dios como te decía y como les hablaba a ustedes hermanos, los que nos recibieron, el grupo de alabanza, la iglesia, nos recibieron de una manera donde nosotros nos sentimos como una segunda casa, no voy a decirles como en casa, porque al principio no fue como en casa, pero como una segunda casa que poco a poco se transformó en nuestra casa, a lo que es hoy, y pues la verdad que eso también Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, porque a muchos otros les ha tocado una historia totalmente diferente, por supuesto hubo personas, hubo dificultades, hubo ese, ese, ahí sí que ese problema de los cambios que en todos lados se da, los celos entre otros hermanos, pero, pero ahí sí que en general, o overall, como dicen en inglés, ¿verdad? Todo, en todo el Señor estuvo y fue fiel con nosotros. Gloria al Señor. ¿Es difícil ser hijo de un pastor? ¿Te has sentido presionado? Re difícil, no, 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 no. No, la verdad sí es difícil, y aquí es donde muchos hijos de pastores me van a entender, porque uno siempre tiene una cierta presión de la sociedad, de la familia, de los padres, y a eso añadirle un peso más que es el peso de una congregación no uno, sino miles de ojos que te están viendo si uno hace un error ese error se multiplica por 10, 15 veces es algo difícil, sí pero también es una bendición el poder ser hijo de pastor y es una responsabilidad también creo que hablaríamos un programa entero para hablar de estas dos cosas pero la verdad algo que por lo menos en mi persona me ayudó mucho fue que no lo vi tanto como una amenaza sobre mi vida sino también lo pude ver como una ventaja, como hijos de pastores también tenemos cierta autoridad cierta podemos ponerlo así cierta fama a nivel congregacional todas esas cosas son ventajas que también se te dan y si tú las sabes utilizar para Dios y hacer un buen uso de ello va a ser mayor las cosas que van a estar en pro tuya que las cosas que van a estar en contra de ti entonces en realidad es difícil sí pero es mucho más fácil cuando dejamos que sea el Señor el que tome control de nuestras vidas y cuando nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles esa es otra cosa que siempre en el joven tiende a ocultar muchas cosas y ese es un error tenemos que tratar de ser transparentes de ser abiertos y de poder dejarle al Señor todos esos comentarios y yo compartía hace algún tiempo en una de las prédicas me recuerdo de una persona que que hablaba mucho de mí mucho bien o mal 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 al punto que yo yo miraba a esta hermana y yo la miraba y dentro de mí no había bendiciones sino al contrario yo estaba totalmente amargado pero yo no podía hacer nada porque yo era joven y ella ya era una señora adulta que hablaba que Neto anda haciendo esto que aquí que allá que pa bueno todo eso y de alguna manera tuve que callarme pero lo que me llamó la atención es de que a los años ella no se dio cuenta de que tenía un hijo y que su hijo iba a crecer a la edad que yo tenía en el tiempo que hablaba de mí y y lo lo ahí sí que lo tremendo fue ver después al hijo de de la hermana haciendo muchas de las cosas de lo que ella hablaba que yo estaba haciendo pero que no las estabas haciendo que no las estaba haciendo por supuesto claro no les voy a decir que yo era perfecto y un ángel y y luz salía de mí no no pues yo creo que todos pecamos tenemos nuestros errores y todo pero aún en todo eso Dios tiene misericordia pero ya al nivel de lo que hablaban ellos o ella y y ver después lo que Dios hizo dije yo no Dios es justo y Dios Dios sabe esperar así es y Dios tiene misericordia pero también hay un punto donde Dios dice bueno voy a actuar en pro o en contra así es verdad entonces si es difícil es difícil pero como les les he dicho tenemos un linaje sobre nosotros muy especial cuando Dios te ha delegado para ser un hijo de pastor utilízalo en tu ventaja ese sería mi consejo te afectó en cierta manera lo que la hermana estaba el problema que pasó te afectó en cierta manera me afectó en una mente de joven hoy lo veo y yo digo me afectó para bien porque entonces yo sabía que me tenía que cuidar más pero en el tiempo de joven yo decía esta señora no me quiere dejar hacer nada entonces por eso nosotros tenemos que entender que todo tiene un tiempo todo tiene un propósito todo tiene un plan pero como hoy puedo entender eso y decir gracias porque a través de sus comentarios yo me pude guardar más o tuve más temor a hacer las cosas porque sabía que yo al hacer algo no solo afectaba mi vida afectaba a mi familia y si ahora nos vamos a lo espiritual afectaba a un ministerio afectaba y no un ministerio hablando únicamente el ministerio que Dios le había dado a mi papá sino el ministerio que Dios me había dado a mi entonces eso es importante que en nuestra juventud nosotros sepamos de que es un tiempo para crear como hablamos hace un momento una plataforma de todo lo que Dios va a desarrollar en el tiempo donde lo que hablamos tiene un respaldo diferente en el Señor si y eso es para la próxima entrevista vamos a estar trayendo una vez más a nuestro pastor de jóvenes Ernesto bueno de cariño le decimos Neto Neto tampoco me gusta decirlo muchos me dicen Ernesto otros me dicen Jorge y otros me dicen Neto pero para que sepan mi nombre es Jorge Ernesto Fuentes Escobar pero me dicen Neto de Ernesto entonces como ustedes quieran me pueden llamar vamos a tener otra segunda quizás otra tercera entrevista donde yo creo que todo lo que estamos trayendo será de bendición para tu vida ese es el único propósito de estos programas de esas entrevistas de bendecir tu vida de que escuches experiencias que quizás estás pasando por esos mismos momentos y cuando escuchas de alguien como él que es un hijo de un apóstol es pastor de jóvenes entonces tú te identificas con él pero bueno el tiempo en televisión como siempre se va volando pero no queremos despedirnos sin antes pedirte que por favor invites a aquellos que no han abierto la puerta de su corazón a nuestro señor Jesucristo a que hagan esa oración de fe no del pecador de fe de fe sí 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 bueno para todos los que hoy están viendo esto y tal vez estaban cambiando su televisión los canales y de repente cayeron a esta entrevista y te llamó la atención te quedaste ahí este es el tiempo que Dios preparó para tu vida Dios ha estado buscando tu corazón Dios no quiere que tú cambies tu mente para una nueva religión quiere que tengas un encuentro con la persona de él con la persona de Cristo que abras tu corazón a una nueva relación Dios es real Dios es verdadero no te vas a arrepentir si tú haces esta decisión no importa el problema que estés pasando no importa la soledad en la que te encuentres nadie te entiende sientes que todo el mundo te está viendo a ti hay alguien que siempre te ha visto y nunca ha quitado sus ojos de ti y ese es Cristo Jesús te invito a que hagas la oración de fe con nosotros a que le entregues tu corazón al Señor si estás cansado de la misma rutina ves que ya no hay nada nuevo que más hay para mí en esta tierra y tal vez alguien esté hasta pensando quitarse la vida hoy tu respuesta es Dios es Cristo el creador de todas las cosas el que te creó a ti y que me creó a mí y nos creó a imagen y semejanza es el que hoy te dice ven acércate y entréame tu corazón y ahí el Señor va a empezar a hacer la diferencia tú vas a ver cómo una oración va a cambiar tu estado anímico va a cambiar tu manera de pensar y por supuesto después de hacer tu oración busca un lugar donde congregarte busca alguien que te ayude que te explique aún lo que no entiendes de parte de Dios pero si tienes dudas escríbenos llámanos que estamos para servirte y en lo que podamos ayudarte aquí vamos a estar oremos amén Padre te damos gracias Señor por este tiempo que nos has regalado pero ahora venimos Señor pidiéndote por aquellos que hoy están entregando su corazón Padre en el nombre de Jesús borra todo pecado y tú que estás ahí en tu casa di estas palabras después de mí Padre hoy reconozco que soy un pecador reconozco que he pecado contra ti que he hecho cosas malas pero ahora Señor yo te invito a que entres a mi corazón Señor yo te acepto como mi único y suficiente Salvador ten misericordia de mi vida gobierna mi vida para que en mi ser haya un cambio y en mi familia haya una transformación en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén bueno te damos la bienvenida si tú hiciste esa oración con nosotros bienvenido a la familia de Cristo y bueno pues mantente conectado vamos a continuar ahorita con la palabra del Señor y también pues te invitamos para otra próxima entrevista no te lo puedes perder vamos a estar haciendo las preguntas que algunos de ustedes me han estado enviando por mensaje vamos a estarle preguntando como un joven puede ser restaurado de donde el enemigo lo ha llevado como es todo eso vamos a estar hablando en la próxima entrevista así es que agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús por habernos dejado entrar hasta la intimidad de tu casa trayéndote esta entrevista que esperamos haya bendecido tu vida de una manera especial Dios te bendiga grandemente el Señor les bendiga bye bye gracias